Hola jóvenes, soy el Dr. Knock, hoy es 14 de diciembre y toca repaso a las noticias del mundo Minecraft. Alguien pregunta a Henrik por el desarrollo de Java y Bedrock diciendo que hay muchas diferencias extrañas entre estas versiones que no tendrían que existir. La respuesta de Henrik es que solían ser equipos de desarrollo distintos en distintos países y con muy poca comunicación cruzada. Por eso salió así, pero ahora tienen una configuración mucho mejor así que la divergencia va disminuyendo gradualmente. Lo que ya hemos comentado muchas veces, se va progresando poco a poco hacia la paridad total entre Bedrock y Java, aunque la paridad al 100% nunca llegue, pero es la dirección en la que van. El martes pasado salió oficialmente la versión 1.16.200 de Bedrock, que en teoría arregla algunos de los problemas con los que salió la 1.16.100. Ya hemos hablado de sus novedades cuando han ido saliendo las betas, pero las repasamos una vez más. Render Dragon, el nuevo motor gráfico de Bedrock, ya está disponible en Windows 10, se supone que trae mejor rendimiento, estabilidad y flexibilidad y permite cosas como el Ray Tracing. Este Render Dragon ya estaba en PlayStation y Xbox, ahora en Windows 10 y planean llevarlo también al resto de plataformas de Bedrock, incluyendo móviles. El Ray Tracing en Windows 10 evidentemente solo será posible en hardware compatible y seguramente todos habréis visto ya ejemplos de esto, pero permite un nuevo tipo de iluminación, superficie reflectante, niebla y un montón de cosillas y gráficas. En el posto oficial vienen algunos enlaces con información adicional y recursos como Resus Packs. Luego se usa OpenXR para dar soporte a Windows MR realidad mixta y Oculus VR realidad virtual. También han añadido nuevos controles de volumen por categoría, como ya tenemos en Java, y han hecho algunos otros cambios de paridad para parecerse más a Java. El Basalto resiste disparos de Ghast y se tarda más en picar. El huevo de dragón se dropea siempre si lo destruye una explosión. Clic derecho con una pala en un bloque de miel ya no lo rompe. Se pueden hacer bloques de camino con una pala en tierra, pod, sol, micelio y tierra estéril, además de en césped como antes. Han actualizado la textura de las grebas de nederita. Las enredaderas retorcidas ya no se pueden colocar sobre un composter agachándote. La armadura de nederita da un 90% de reducción al empuje. Y las abejas ya no se alejan más de 22 bloques de sus colmenas. En el post también mencionan algunos problemas que conocen ya de esta versión. Puede haber un crash al cargar el juego en Windows 10N de 32 bits. Windows 10N es una versión de Windows 10 que viene sin el media player y el crash se puede evitar instalando el media foundation pack que trae precisamente este media player y otras cosas relacionadas. Los jugadores no pueden volver a entrar en un mundo después de desconectarse de una sesión suspendida y en realidad virtual hay un problema con algún texto al cambiar de un tipo de control a otro. Además han resuelto un montón de bugs y vemos los que me han parecido más interesantes. Han mejorado la velocidad de carga de chunks al volar con el ITRA, han arreglado unos cuantos crashes, a veces en iOS se perdía el audio al cambiar de aplicación y volver y ya no. Algunos mobs y otras entidades se congelaban y se desincronizaban con sus cuerpos. Es decir, veías al mob pero no se movía, pero luego además había otra copia invisible del mob que sí que se podía mover. Tenía que ser bastante desconcertante, la verdad. Los aldeanos ya no se roban estaciones de trabajo entre ellos, los mobs ya no dejan de atacar y seguir a sus objetivos, ya no pueden coger el mismo ítem varios piglins, ya no spawnean mobs en rosas de wither, las abejas solo salen de colmenas por el frontal, los mobs ya no se teletransportan fuera de objetos sólidos cuando no hay espacio para múltiples entidades, han arreglado unos cuantos problemas de accesibilidad, especialmente con el lector de pantalla, han añadido un mensaje en la pantalla de inicio que sale si los drivers gráficos no están actualizados, han arreglado algunos mensajes de muerte, ahora los ítems previsualizados en el área de crafteo tienen un fondo distinto según si hay o no en el inventario, han mejorado la pantalla de perfil, el comando play sound ahora funciona con todos los jugadores en rango y la duración del comando effect es de un millón de segundos como máximo, y una vez más han hecho también un montón de cosas para mapmakers y creadores de addons, bugs resueltos, cambios varios y nuevos añadidos, pero no vamos a entrar en estos temas más técnicos. Han publicado un post aparte en minecraft.net sobre el lanzamiento oficial de minecraft con ray tracing para windows 10, en él comentan la colaboración de nvidia en la tecnología render dragon esta que están usando, hablan un poco de las posibilidades de esto que ya he mencionado antes y ponen un vídeo y algunas fotos que podéis ver si no sabéis de qué va el tema. Como dije antes para usar esto hace falta una gpu compatible con ray tracing como una geforce rtx 2060 o superior, quien use esta opción por defecto verá todo mejorado con un texture pack especial y además hay mapas que usan esto en el marketplace. Incluso enlazan a una guía en la web de nvidia para hacer tus propias texturas con soporte de ray tracing. Aclaran que esto del ray tracing de los mapas y mundos que tienen soporte para ellos no cambia las mecánicas ni cómo funciona minecraft, así que se puede jugar con alguien que no use ray tracing y simplemente ese alguien lo verá todo con el aspecto típico de minecraft y ya está. Este lanzamiento viene con dos mapas gratuitos en el marketplace coliseum rtx que ya está disponible y dungeon dash rtx que en el momento de publicar el post este pues no estaba todavía disponible, quizá ahora ya sí, no lo sé. Tienen también un artículo con preguntas frecuentes sobre esto del rtx y vamos a echar un ojo a lo que yo creo que es más interesante. Antes de nada los requisitos mínimos windows 10 de 64 bits, una gpu compatible con direct x y ray tracing como las nvidia geforce rtx de la serie 20 y superior mínimo la 2060 como hemos dicho antes o las 2060 o las amd radeon rx de la serie 6000 o superior. Hace falta obviamente un pc y no hay soporte de cascos de realidad aumentada o mixta. Una cpu intel core in 5 o equivalente más de 8 gigas de ram y por supuesto minecraft 1.16.200 o superior. Si tu hardware no es compatible con ray tracing no te podrás descargar contenido que lo uses del marketplace, aunque esto veremos luego que es un poco matizable. El ray tracing es una característica gratuita de minecraft bedrock o minecraft asecas más bien y no una versión distinta de minecraft. No hay planes para añadir soporte para gráfica nvidia de la serie gtx, no cumplen los requisitos mínimos de hardware para esto. Y si cumple los requisitos que hemos dicho antes, hay dos formas de disfrutar del ray tracing. Una es descargar packs con ray tracing del marketplace y otra crear tus propias texturas y cargarlas en el juego. La opción de ray tracing está deshabilitada a menos que estés en un mundo que lo use. Una vez que entras en un mundo con ray tracing, esta opción se activará por defecto, pero se puede desactivar. Solo se podrá activar en mundos compatibles con esta característica y no en mundos vanilla. Aunque seguro entiendo yo si tienes un resource pack compatible, entonces sí podrías activarlo también en mundos normales. Se puede usar ray tracing en el multijugador, servidores o RAM, usando mundos o resource packs compatibles. Y quien pueda usar esto y lo tenga activado lo verá así y quien no lo verá normal y ya está, como hemos dicho antes. Como esto requiere mucha potencia gráfica, al usarlo por lo visto se reduce la distancia de renderizado. Hay una opción también llamada upscaling que mejora los FPS en gráficas RTX y permite subir la resolución de 1080. Dicen que no tienen noticias que compartir sobre si esto llegará a las consolas de nueva generación, que a ver, parece obvio que lo hará en algún momento, no tendría mucho sentido lo contrario, pero de momento no tienen nada que anunciar. Si tienes un mundo con ray tracing que te has descargado del marketplace en Windows 10, también podrás acceder a él desde otros dispositivos que usen la misma cuenta de Xbox Live, pero sin el ray tracing si el dispositivo no es compatible, lógicamente. También hay una nueva beta, la 1.16.210.51, cuyas novedades son cambios de paridad, echar agua sobre capas de nieve ya no produce bolas de nieve, usar polvo de hueso en océanos cálidos ahora genera hierba marina, corales y gorgonies, que estos últimos antes no salían. Han cambiado algunas cosas de las características experimentales que ya había de la Caves and Clips update. Por ejemplo, las cabras. Han mejorado el pathfinding, la capacidad de llegar de un punto a otro. Por ejemplo, a veces no se encontraban para reproducirse, no podían seguir bien un jugador con riendas o intentaban embestir a un bloque inaccesible. Todo esto y más problemas de este tipo están solucionados en esta beta. No saltan a bloques de magma. Pueden saltar a bloques no completos como slabs y escaleras. Han arreglado un crash cuando un shulker mataba a una cabra. Al reproducirse ahora solo sale un bebé, que antes salían entre 3 y 8. No sé por qué lo habrán cambiado, pero bueno. Ya no atacan armor stands, que antes lo hacían. Los creepers ya no las atacan cuando los embisten. Supongo que esto es para evitar que exploten. Ya se les puede atacar correctamente tras saltar. No sé muy bien qué problema había antes. No dan saltos extremadamente altos como se hacían antes de vez en cuando. Ya no fallan al investir a jugadores parados. Solo pueden soltar dos cuernos cada una. Los dos que tienen. Es bastante lógico. Y además a la cabra, al modelo de la cabra, lo que tú ves, solo se le ven los cuernos que le quedan. Así que si suelta uno, pues le quedará uno. Y si suelta los dos, pues se verá sin cuernos la cabra. Las cabras bebé empujan sus objetivos una distancia más corta y no saltan tanto como las cabras adultas. La distancia del empuje de la embestida depende de la velocidad. Ahora empujan al primer objetivo con el que se encuentren. Intentan volver a apuntar a un objetivo que haya esquivado su ataque durante un periodo corto de tiempo. Lanzan a su objetivo a ligeramente más altura que antes. Ya no pueden saltar de bloques de miel, como el resto de mobs. Ya no saltan si se las mueve de su posición inicial, que esto no lo entiendo muy bien, pero bueno. Han corregido la rotación de su cabeza en el modelo. Estaba mal. Ahora tienen una distancia de embestida mínima e intentan encontrar una posición para embestir entre la distancia mínima y la máxima, prefiriendo mayores distancias. Al embestir pueden atravesar bloques no sólidos como hierbas y flores, que por lo visto antes no podían. Otro ejemplo de Pathfinding mejorado. Y los escudos ahora protegen parcialmente del empuje de una embestida. En cuanto a bloques de nieve en polvo, un par de detallitos han cambiado solo. Ahora muestran una animación de ruptura cuando se minan y ya no son transparentes cuando se los ve a través de nubes, que por lo visto había un fallito con eso. Han actualizado también algunos mensajes con trucos que salían en la pantalla de inicio y que se habían quedado obsoletos. Al mirar un tallo carmesí con un toque de seda ahora consigues un bloque que puedes colocar. Supongo que antes había un bug raro con esto. Los loros ya no pueden volar hacia arriba indefinidamente. Han solucionado un problema con zombies aldeanos en mundos antiguos del marketplace. Se puede poner un nombre personalizado a caballos, burros, mulas y caballos esqueléticos y zombies. Y un par de problemas gráficos también solucionados. Minecraft Java Ya sabéis que la semana pasada no hubo snapshots de Java y este es el tuit de SliceLime en el que lo anunció. Comenta que antes de las vacaciones se iban a tomar un descanso de la Caves & Clips Update para hacer una Game Jam. Una Game Jam es una especie de maratón de programación de juegos, por lo de game, obviamente. Y dice también que quién sabe qué maravillosas ideas podrían salir para futuras mejoras. Así que parece que la Game Jam fue de Minecraft, aunque no se centrará en cosas de la Caves & Clips Update. Pero bueno, luego dice que la semana que viene, que es ya esta semana, podría haber snapshots. Ese podría no da mucha seguridad, pero bueno, ya veremos. De todas formas, en estas fechas se suelen tomar vacaciones muchos de los desarrolladores, así que seguramente baje el ritmo de las snapshots de aquí a la primera o segunda semana de enero. Ya iremos viendo. Y seguramente yo también haga menos vídeos de noticias porque es muy probable que empiecen a escasear. Pero como digo, ya veremos. De momento este vídeo me parece que va a salir más largo de lo que yo imaginaba. Llevo tiempo sin hablar de Optifine en estos vídeos porque hace mucho que no sacan una actualización para las versiones actuales de Minecraft, pero sí que han estado sacando para las versiones antiguas. Aquí explican que normalmente hacen esto para versiones en las que ven que mucha gente se descarga Optifine. Aunque en este caso parece ser que el desarrollador está actualizando Optifine para todas las versiones de Minecraft por los recientes cambios en el launcher. Pero esto es lo que piensa Jack, que es uno de los que llevan esta cuenta de Optifine de Twitter. Es una cuenta oficial de Optifine, pero no la usa el propio desarrollador. Vemos ahora una interesante conversación entre Félix y FX, que por lo que pone en su bio es programador y miembro del servidor de Minecraft técnico SciCraft, que seguro que muchos conocéis. FX pregunta por los motivos técnicos de no usar Vulkan en Minecraft Java. Según he leído, Vulkan es una evolución o el sucesor de OpenGL, algo así, que es lo que se usa en Minecraft. Vulkan es un competidor directo de DirectX, por decirlo de alguna forma, pero que funciona con más plataformas, no solo en Windows. Este FX dice que OpenGL y Vulkan pueden funcionar juntos y Vulkan permitiría mucho mejor rendimiento y compatibilidad con RTX. Félix le responde que él a menudo sueña con desechar todo el código de renderizado y empezar de cero, y que muchas veces ha pasado tiempo planeando varias aproximaciones a esto, pero no está convencido de que esto sea lo más inteligente ahora mismo. Dice que de momento no usan Vulkan porque todo está escrito en una versión antigua de OpenGL y la interoperabilidad de Vulkan requiere OpenGL 4.5, que es más reciente. Y antes de actualizar la versión de OpenGL de Minecraft, tienen que pensarlo muy bien porque dan soporte a un montón de hardware antiguo. Si actualizaran OpenGL con cada actualización estarían dejando fuera de la Java Edition a más y más gente. Así que se necesita una buena planificación. Comenta que el código OpenGL es un lío y que actualizar es factible, pero difícil. El plan actual dice que es replicar las funciones antiguas usando una aproximación OpenGL más moderna y que las snapshots de la 1.17 ya tienen algo de esto, pero que no es perfecto y necesitan hacer pases adicionales para mejorarlo. ¿Y qué pasa si se olvidan de hardware antiguo y cambian a Vulkan? Según Felix, el principal beneficio de Vulkan es un uso de CPU más reducido, pero están usando JVM, máquina virtual de Java, que tiene un coste de CPU con cada una de las llamadas a la API. Él cree que al final Vulkan rendería muy parecido o incluso peor si se usara con Java como un reemplazo directo de OpenGL, aunque estaría feliz si alguien probara que se equivoca. Él no cree que hubiera mejor rendimiento si se usara Vulkan con Java. A sus ojos, Vulkan necesitaría C o C++ y JNI, que por lo visto es algo que permite interactuar a programas escritos en Java con otros que usen otros lenguajes de programación como el C o C++ que estaba comentando él. Luego dice que probablemente JellySquid también tenga buenas ideas sobre esto, que su proyecto Sodium logra una buena actualización OpenGL y un incremento de rendimiento con retrocompatibilidad para gráficas antiguas. Por si no lo conocéis, JellySquid es autor de varios mods que mejoran el rendimiento de Minecraft Java y mucha gente lo usa para esto en vez de Optifine. Además de Sodium, que es el que menciona Felix, están también Lithium y Sodium, que usamos en el Nokia Versus, por ejemplo, y Hydrogen. Y creo que hay otro más, un Cadmium o algo así, pero eso creo que es para desarrolladores o algo así, no lo sé. Buscadlos si os interesan, que creo que merece la pena probarlos. Total, que actualizar OpenGL es muy difícil y tienen que pensarlo bien porque podrían dejar sin soporte a gráficas antiguas. Hay opciones como soporte para múltiples APIs, pero el código no está en un estado que facilite esto. Además, los usuarios de Mac no tienen Vulkan nativos ni OpenGL más allá de la versión 3. Así que si hicieran esto sin soporte de múltiples APIs, perderían a todos los jugadores de Mac. Y hombre, como usuario de Mac, a mí esto me suena regular. Pero que usen múltiples APIs, como dice, y listo, ¿no? Yo qué sé, yo prisas no tengo. Pero luego dice que pensar en el soporte de múltiples APIs hace incluso más atractiva para él la idea de desechar el código y empezar de cero. Así que suena que sería un poquito chungo de hacer. También comenta que el uso de GPU es muy bajo en la Java Edition, pero que hay muchos cuellos de botella en la CPU. FX le dice que esto se debe a que todas las tareas se ejecutan en el mismo hilo y Feli le dice que sí, pero que probablemente haya margen para más mejora de rendimiento del motor de renderizado, incluso sin llegar a usar el multihilo. Esto es como siempre, para llegar al multihilo tienen que hacer muchas cosas antes, así que poquito a poco. Esta es una conversación muy técnica y he omitido parte de algunos tweets y otros directamente enteros, pero es que la mayoría no sabéis de estos temas y yo tampoco. Así que me ha parecido absurdo intentar meterme más a fondo. En la descripción de todas formas tenéis los tweets y podéis seguir la conversación si os gusta el tema y lo entendéis. Alguien más se mete en la conversación de marras para decir que los desarrolladores deberían enfocarse más en el rendimiento y menos en nuevas características. Félix contesta que deberían enfocarse en las dos cosas, que la mayoría de jugadores están al menos satisfechos con el rendimiento y preferirían tener actualizaciones de contenido y que hay otras muchas razones por las que las actualizaciones de contenido son necesarias en Minecraft. Idealmente, dice, hacen suficientes cambios para que las novedades no dependan de tecnologías de renderizado, de manera que dan a una parte del equipo libertad con actualizaciones y mejora del rendimiento de renderizado. Y lo dejamos por aquí. Me temo que esta vez no hay nada de la Caves and Clips update de lo que hablar. Pero bueno, la próxima vez será. Si te ha gustado demuéstralo con un like, suscríbete para no perderte mis próximos vídeos y también puedes seguirme en Twitter, arroba DrKnock o hacerte mis mecenas en patreon.com barra DrKnock para dar apoyo económico al canal y que puedas seguir haciendo estos vídeos. Allí tienes más información sobre el tema. Enlaces a esto y a todo lo comentado en el vídeo como siempre en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós. ¡Gracias! Gracias.